¿Qué tal amigos del Pueblo Católico? Hoy tenemos en nuestros estudios al predicador Rafael Díaz, quien ha venido a Colorado a visitarnos. Rafael, queremos empezar esta entrevista con que usted nos cuente de dónde viene Rafael Díaz. Claro que sí, vengo de Los Ángeles, California, de Los Ángeles, California, y es un placer para mí estar aquí en Denver con ustedes. Gracias por el espacio. Rafael, cuéntanos un poco acerca de su historia. Yo sé que su juventud, pues, no necesariamente fue muy cristiana desde el principio. ¿A qué se dedicaba usted y cómo fue ese encuentro suyo con Jesús? Claro, pues, ya ves, en Los Ángeles, California, anteriormente estaban muy fuertes lo de las pandillas, todo eso, las influencias, ¿no? Me involucré con pandilleros, drogas, todo tipo de cosas negativas, ¿no? Y fue a la edad de 14 años, después de venir de un pasado fuerte, ¿no? Tan joven y ya en el pecado, todo de una forma tan increíble. A la edad de 14 años voy a un evento de renovación carimática, ¿verdad? Una novia que yo tenía me lleva, y muchos ya han escuchado ese testimonio, y fue ahí donde Jesús cambia mi vida. Yo fui con la intención de solamente ir a pasar el rato, pero Dios tenía otro plan, y fue ahí donde me toca y me transforma, y como dice la palabra, ¿no? Segunda de Corintios 5.17, el que está en Cristo, nueva criatura es, lo viejo ha pasado, todo es nuevo. Rafael, de pandillero a predicador, ¿cómo fue ese itinerario después de su conversión para descubrir esa vocación de predicador y para aplicarla, y para ahora viajar por tantos lugares, hablando siempre de la palabra de Dios? Suena interesante, ¿no? Pero, pues, cuando me convierto a Jesús, fue un hambre que tenía, increíble, ¿no? Recuerdo que una vez agarro un micrófono, una bocina, un crucifijo, y me voy a predicar al MacArthur Park en Los Ángeles, o imagínate, en MacArthur Park, y empiezo a predicar ahí la palabra de Dios, yo predicando y predicando con una pasión, y fue ahí donde empecé a descubrir que Dios me estaba llamando a la predicación, ¿verdad? Yo, honestamente, sin querer, pero a veces Dios nos llama donde no queremos, ¿verdad? Llamó a Jeremías, Jeremías no quería, llama a Moisés, Moisés no quería, pero aquí estamos cumpliendo la voluntad de Dios con esfuerzo, pero gracias a Dios que Dios nos ha llamado a esta misión tan grande. Rafael, el tema principal de sus prédicas es la defensa de la fe. Sabemos, pues, que la fe está siendo muy atacada. ¿Por qué es importante defenderla? ¿Qué argumentos tener? Uf, la fe es tan importante porque, ¿por qué tanta gente se va de la iglesia católica? Porque no hay formación. Y sí lo hay en la iglesia, pero la gente no lo busca. Entonces, el defender la fe es tan importante porque eso es lo que mantiene a un católico fuerte en su fe, y más que nada teniendo ese conocimiento de la fe, para que nadie los venga a engañar. La fe está siendo atacada muy fuertemente en estos tiempos, y por eso es que la apologética nos ayuda de una forma tan, pero tan increíble. Es una bendición la apologética, no para pelear, para defender nuestra fe, exponerle al público lo que nosotros los católicos creemos, lo que enseña el catecismo, lo que enseña el magisterio, y por eso es muy importante, para que el católico no se deje engañar, y siga firme en la fe católica, y siga firme aquí en la iglesia de Jesucristo. Rafael, para nadie es un secreto los problemas difíciles que está enfrentando actualmente la iglesia católica. Muchos católicos nos han escrito y llamado preocupados, incluso desanimados. ¿Qué le podemos decir ahora a un católico de por qué quedarse en la iglesia? Bueno, pues Cristo nunca dejó una iglesia con gente perfecta. Eso es un hecho. Pedro lo niega, Tomás hasta no ver no creer, Judas lo traiciona, y en los tiempos de San Pablo así fue, allá por Primera de Corintios, capítulo 5, verso 1, Pablo reprende a la iglesia de Corinto. Les dice, aquí hay alguno de ustedes que está viviendo peor que los paganos, pues vive con la mujer de su padre. So, escándalos en la iglesia siempre ha habido, no es cosa nueva, pero ¿por qué quedarnos en la iglesia? Porque la iglesia es de Cristo, no del hombre. Cristo es el dueño. Pedro el mayordomo lo deja como vicario, pero Cristo es el dueño. La palabra se sigue cumpliendo el día de hoy, ni el poder del infierno prevalecerá en contra de mi iglesia. A pesar de todos los escándalos que vemos, la iglesia sigue aquí, porque la palabra de Cristo se cumple. Entonces, en medio de todos estos escándalos, siempre tener puesta la mirada en Cristo Jesús. Una persona que se va de la iglesia católica, que porque los escándalos, etc., eso es una excusa, eso es una justificación, podría decirlo, falsa, una puerta fácil, porque la iglesia es de Cristo. San Pablo nos lo dice perfectamente bien, ¿no? San Pablo era un hombre que tenía puesta la mirada en Cristo Jesús. Llega a decir en Galatas 2.20, más ya no vivo yo, sino que es Cristo el que vive en mí. Un católico que tiene a Cristo verdaderamente dentro de él, aunque falle quien falle, se queda en la iglesia de Jesucristo, porque la iglesia es santa. Una cosa es la santidad de la iglesia, y otra muy distinta, la santidad en la iglesia. La iglesia es santa, porque su fundador es santo, pero el proceso de santidad ya está en nosotros, los pecadores. Pero no se olviden que lo que falla no es el tesoro de Dios, sino el barro. Sigan firmes, que esta iglesia es de Cristo, y nadie la puede tumbar. Muchas gracias, Rafael, por haber estado con nosotros, a ustedes, por acompañarnos, y pues que Dios lo bendiga en su estadía en Colorado. Y gracias, gracias y a todos los que están viendo este video, que Dios les bendiga, y de verdad que es una gran alegría estar aquí en Denver, Colorado. Muchas gracias y gracias por el espacio.